1, 2, 3, 4 Mirando la lluvia sobre tu piel Pensando en qué quisiera saber Si tú me quieres también Contando mis noches sintiéndome así Deseando que lo que siento yo aquí Encuentre el camino hacia ti Oh, cuando tú me tomas la mano Me olvido del pasado Pues el futuro es tú Conmigo Encuentro cómo articular lo que yo Siento al estar junto a ti Y voy a intentarlo hoy Hoy Cuando tú me tomas la mano Me olvido del pasado Pues el futuro es tú Conmigo Y cuando Caminas a mi lado Mi vida encuentra sentido Disfruto mucho estar conmigo Oh, cuando tú me tomas la mano Cuando tú me tomas la mano Y cuando tú me tomas la mano Me olvido del pasado Cuando tú me tomas la mano Pues el futuro es tú Yo estar contigo Yo estar contigo Ahora sí No, 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 no No, no, no